No entiendo por qué mi mente se niega a recordar tu cara Si en un tiempo yo creí que tú eras a quien más amaba Tal vez será por el tiempo que he pasado sin verte Tal vez será que mi alma ha dejado de quererte Y ahora que vuelves y estás frente a mí No esperes que aplauda, que esté muy sonriente porque has regresado No puedo volver a ti Tal vez a distancia, tal vez no te amaba Tal vez tantas cosas que ahora que vuelves dices que es por mí Perdona si no recuerdo Ni cómo era tu cara Se me olvidó tu face Tal vez será por el tiempo que he pasado sin verte Tal vez será que mi alma ha dejado de quererte Y ahora que vuelves y estás frente a mí No esperes que aplauda, que esté muy sonriente porque has regresado No puedo volver a ti Tal vez la distancia, tal vez no te amaba Tal vez tantas cosas que ahora que vuelves dices que es por mí Perdona si no recuerdo Ni cómo era tu cara Tal vez la distancia, tal vez no recuerdo Cuidiste, tal vez no recuerdo Ni cómo era tu cara